En el capítulo anterior ya aprendimos cómo crear nuestros métodos en una clase y hacer la llamada desde otra ubicación dentro de nuestro proyecto VSTO. Ahora, la pregunta queda en el aire. ¿Podemos nosotros crear procedimientos o métodos que nos permitan pasarle argumentos o parámetros? Sí, podemos hacerlo. Vamos a crear un método bastante simple que nos permita sumar dos valores y por tanto, obviamente, necesitamos pasarle dos parámetros. Entonces, este método lo voy a llamar sumar y será del tipo double. Escribimos por acá public static. Será del tipo double, como les dije, y se va a llamar sumar. Abrimos paréntesis. El primer parámetro, obviamente, también será del tipo double. Será x, coma. El segundo también del tipo double y será y. Vamos a abrir aquí llaves. Ok, necesitamos una variable en la cual nosotros vamos a almacenar ese resultado y, obviamente, le voy a poner de nombre resultado. Será del tipo double también. Ponemos por aquí resultado, que será igual a x más y, punto y coma. Ahora, si bien es cierto, ahí ya tenemos la operación aritmética que nos va a permitir sumar esos dos valores, pero necesitamos retornar ese resultado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues, con la palabra clave reservada return. Y, pues, aquí ya tenemos nuestro método construido. Y, pues, bien. Vamos a dirigirnos en donde tenemos nosotros el evento click del botón número 2, el cual vieron ustedes en el capítulo anterior. Y, pues, vamos a pasarle dos parámetros para poder hacer la sumatoria correspondiente, para que nuestro método realice la sumatoria correspondiente. Pero necesitamos crear una variable, obviamente será del tipo double, que nos permita obtener ese resultado de los dos parámetros que pasemos a nuestro método sumar. Vamos a, obviamente, declararlo del tipo double. Vamos a ponerlo como variable a. Esto será igual a class1, punto, sumar. Aquí lo tenemos. Abrimos paréntesis y vamos a sumar 6 y 5. Perfecto. Entonces, aquí nosotros ya estamos pasándole dos parámetros. Esos dos valores se van a sumar en el método sumar y nos va a depositar ese resultado en la variable a. Pero yo quiero que me muestre eso en un message box. Ok. Decimos message box, punto show. Abrimos paréntesis y decimos, o más bien dicho, le pasamos a la variable a. Punto y coma. Pero aquí existe un pequeño problema. Porque message box nos devuelve resultados en cadena de texto y por lo tanto aquí la variable a es del tipo double y no se puede convertir a una cadena string. Entonces, nosotros tenemos que convertir ese valor que tiene la variable a de double a string. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tenemos que crear una variable del tipo string que sea temporal. Y esto es por el hecho de que lo que necesito es mostrar el resultado en un message box. De no ser así, pues, obviamente, yo puedo utilizar ese resultado en cualquier operación que requiera mi proyecto VSTO. Entonces, decimos, string, sí, va a ser de tipo string la variable. Ponemos valueTemp, y un bajo temp, valor temporal. Eso será igual a a.toString. Abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma. Y, obviamente, aquí, en lugar de a, tendría que ser valueTemp. ¿Ok? Entonces, de esta forma nosotros ya hemos convertido lo que es ese valor double en string para que lo pueda mostrar el message box. Vamos a ejecutar esta solución. Damos clic en Start. En este momento se está copilando. A ver si existe algún error. Se inicia Microsoft Excel. Recuerden que estamos trabajando con el evento clic del botón número 2, el que agregamos en el capítulo anterior. Entonces, si yo doy clic por acá, obviamente, me va a mostrar el message box de lo que hicimos anteriormente. Hola, mundo, tester 2. Damos clic en Aceptar. Y aquí me está devolviendo el resultado 11, que es la operación aritmética de los parámetros que hemos pasado a nuestro método sumar. Pues, de esta forma nosotros podemos crear métodos que nos permitan pasarle parámetros o argumentos para que realicen cierta automatización que nosotros necesitemos en nuestros proyectos VSTO. Si este capítulo te ha gustado o si todo el contenido te ha gustado de este canal, compártelo con al menos con una amiga o con un amigo que créeme. De esa forma me estarás apoyando muchísimo. Nos vemos a la próxima.